Rrrr, sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye, 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 mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye, mi ritmo bueno pa' gozar Oye, mi ritmo bueno pa' gozar Oye, mi ritmo bueno pa' gozar Oye... 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 Oye...